Tanto propios como extraños, al ver su belleza acuífera, sentir sus aguas frígidas, y envolverse por el aura místico del lago Titicaca, que alguna vez vio nacer a dos grandes civilizaciones andinas, se han inspirado a emprender proyectos de autosuperación, artísticos, deportivos, e incluso de preservación de este milenario lago, como unos nadadores franceses de élite, que llamados por las aguas del mítico lago, decidieron atravesar el lago Titicaca, a puro braseo, jalando su propio bote, y llevando un mensaje sobre el medio ambiente. Hola, bueno, me llamo Mateo, y con Teo y Malia, el 10 de noviembre vamos a intentar cruzar el lago Titicaca nadando, son 120 kilómetros, que vamos a hacer en total autonomía, entonces nadar cada día, y dormir sobre un bote que vamos a jalar, este bote pesa 500 kilos, entonces es mucho, y es un desafío para nosotros que es enorme. Para el nadador francés paralímpico, Teo Curin, este desafío estaba retumbando en su corazón desde niño, y que ahora pretende cumplir, con el acompañamiento de sus compatriotas, Malia Metella, cinco veces campeona de Europa en piscinas cortas y largas, y Mathieu Guitboet, quien recorrió casi una veintena de países en bicicleta en 2017, descubriendo soluciones locales a los residuos plásticos. Siento que tengo mil vidas, la verdad, desde los seis años me he puesto como objetivo que a la vez que tengo un sueño, lo voy a cumplir, así que no importa cómo esté en la vida, siempre voy a ir hacia adelante. Me siento muy feliz, muy preparado, nunca me he sentido en mi cabeza como alguien que no tiene extremidades, sino que soy muy listo y que no tiene límites. Es una balsa de casi 500 kilos, nos hemos preparado cerca de un año para esto, así que estamos preparados para este desafío. Y yo no lo podía hacer solo, yo quería estar acompañado justamente de un equipo bien formado, con Amalia y Mathieu, y con ellos vamos a lograrlo. La idea de los tres nadadores es que además de cumplir este gran desafío, es dar un mensaje ecológico para evitar la contaminación del titicaca, por lo que en su travesía de 10 días, no generarán desechos en el lago, para ello filtrarán el agua del lago para tomarla y así evitar las botellas, utilizarán bolsas reutilizables para poner su comida y sus desechos, hábitos que estarán en coherencia con su mensaje de preservación del lago milenario. El mensaje es que el mundo donde vivimos tiene límites y hoy estamos jugando con estos límites, aunque hoy hay una contaminación muy fuerte, esta contaminación, si no hacemos nada lo vamos a matar a este lado. Nos vamos el 10 de noviembre de Copacabana y no sabemos cuándo vamos a llegar, la verdad, porque hay viento, hay todas las cosas que no podemos manejar. Pensamos el 20 de noviembre vamos a llegar en Puno, bueno, cerca de...